Soltando para Ferraresi Entregando afuera nuevamente para Rosales Castillo, Moreno Buena combinación del conjunto venezolano Entra en acción Casas Ahora este ataque sobre la derecha con Rosales Toca hacia adentro para Junior Moreno Entra en acción Sabarino Muy movedizo el 7, muy activo en el arranque del partido Diría de lo más activo del conjunto vinotinto El ancho de la cancha Cuando vos atacás en una línea de 5 Vos tenés que buscar por donde entrar Y acá O vas como cuando corzo en la fase Por supuesto hasta acá el negocio es para los dos Venezuela se mete a partir de la derrota de Cuauhtémoc Buena maniobra del zurdo Junior Moreno Entregando para Ferraresi Moreno El capitán se llama Roberto Rosales En realidad más alto Que otra cosa Cayó antes de que cruce la mitad de la cancha Luchó Moreno Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video